O sea, yo ya tenía un amor sobre el school, no estaba tan empapada de ella. Un tío que es ingeniero mecánico que se graduó aquí en el school varios años atrás, también te dio una carrera de economía aquí en el school. No la pudo culminar por su trabajo y sus problemas familiares, pero estaba siguiendo la distancia. Este me dijo, mi hijo, le traje serios folletos de las carreras que implementaban aquí y daban las diversidades. Yo me decidí por ingeniería en petróleo. Y bueno, el amor ya nació desde el tercer año, desde mi tío que me hablaba relatos, anécdotas y cosas que le parecían agradables. Se las reflejaba mi primo que no pudo asistir, pero los dos estamos aquí. Y el amor del school es muy grato, muy satisfactorio, saber que tenemos excelentes profesores, de un alto nivel académico que son, como dicen, estrictos, pero la excelencia lo exige. Y si uno quiere ser excelente en todo lo que se desempeña, tenemos a dichos profesores que nos impulcan esa excelencia para ser los mejores. Gracias.